¡Buenas tardes! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo 11.725 de hoy, 19 de marzo de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómpralo por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 2, 3, 4, 9. Repito, el número ganador es el 23, 49. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!